¿Dos adjetivos para describir tu gol? Potencia y fuerza. ¿Perros o gatos? Perros. Si escribieras un libro autobiográfico, ¿cómo lo llamarías? Yo. ¿Primera persona con la que hablas antes de empezar el día? Mis padres. ¿Jugar de laterales? La hostia. ¿A qué te dedicarías si no fueras futbolista? Profesor. ¿Contacto más famoso que tienes en el móvil? Mudimir. ¿Te gustaría tener el contacto de...? Cristiano Ronaldo. ¿Un talento oculto? Mejor no decirlo. ¿Un ídolo? Un ídolo... Kuchaga. ¿Qué es usar eso? Tranquilo. Y por último, define Osasuna en una palabra. Todo.